El incremento del tráfico marítimo asociado a condiciones climatológicas adversas para la navegación y, en algunos casos, a las deficientes características de determinadas embarcaciones, provoca que la probabilidad de que tenga lugar un accidente a lo largo de nuestras costas sea alta. En muchas ocasiones, estos accidentes van acompañados de vertidos al mar de hidrocarburos y o sustancias nocivas potencialmente peligrosas. Obviamente, estos vertidos pueden tener consecuencias nefastas para la vida en los ecosistemas marinos y, por ello, resulta imprescindible su control y combate. Sin embargo, a menudo resulta muy complejo realizar un seguimiento in situ de las manchas generadas, especialmente durante la noche, cuando el vertido es incoloro o cuando las condiciones climatológicas impiden el trabajo de los medios aéreos. En estos casos, la utilización de boyas de deriva que nos permitan conocer en todo momento la posición de la mancha resultan de sumo interés. Estas boyas, colocadas sobre el vertido, acompañan la deriva del mismo, permitiéndonos su localización en tiempo real. Desde la Unidad de Modelado Oceanográfico y la Unidad de Documentación y Apoyo Científico de Intecmar, estamos realizando ensayos en las rías gallegas, con el fin de conocer cuál es el diseño de boya más adecuado para cada situación de vertido. Mediante la utilización de estas boyas, los técnicos de Intecmar podemos realizar un seguimiento en continuo de la localización de los vertidos, con independencia de las condiciones océano-meteorológicas del momento. Además, estas boyas de deriva son útiles para conocer las corrientes marinas de nuestras costas y el efecto de estas y del viento en la deriva de un posible vertido. En este contexto, es inestimable el apoyo que las personas que navegan por nuestras rías pueden prestarnos, especialmente respetando las indicaciones que las boyas llevan adheridas y comunicándonos cualquier información al respecto. Estos estudios están integrados en una serie de actividades encaminadas a tener un mejor conocimiento del medio marino que nos permita estar mejor preparados ante los accidentes marinos. Estos estudios están integrados en un mejor conocimiento del medio marino, CC por Antarctica Films Argentina